En esta segunda entrega de la entrevista exclusiva que Evo Morales concediese a Notimex, el primer presidente indígena de Bolivia, narra, cuenta y analiza varios hechos y datos para opinar sobre el futuro de la nación andina y el estado plurinacional si la derecha mantiene el poder por mucho tiempo. Algunos de sus aciertos y errores al frente del país, los vaivenes de la izquierda latinoamericana en los últimos años y el paisaje ideal que vislumbra para los pueblos de la región y el mundo, son otros de los temas que toca, siempre con la certeza de que en su opinión el capitalismo no es la solución por su incapacidad para garantizar la paz. Un pueblo muy rebelde. Quién sabe por esa rebeldía, por la sublevación del pueblo boliviano, más golpes de estado de toda Latinoamérica, del Caribe y en Bolivia. Desde la fundación de la República de 1825 hasta el 2005, un presidente promedio cada dos años. La historia demuestra que en 24 horas había tres presidentes. En el año 1978 yo estaba en cuartel, se han conocido soldados, tres presidentes. Cinco años antes de la presidencia de la Revolución Democrática y Cultural. Cinco presidentes, cada año un presidente. Y esa era la historia. Solo a ver, en tiempo de Andrés Santagruz Calahumana, el primer presidente boliviano. Claro, el primer presidente de Bolivia, Simón Bolívar. El primer presidente boliviano, Andrés Santagruz Calahumana, padre español, de madre indígena aymara. Duró su gestión de 1829 a 1839. Bolivia era el país próspero de la región. Fundó Andrés Santagruz Calahumana, la Confederación Perú-Boliviana. Alto Perú-Bajo Perú. Y ahí viene el golpe de estado de la oligarquía chilena. Apoyado por la oligarquía boliviana y expulsaron a Andrés Santagruz Calahumana hacia Europa. Y este proceso se parece más o menos. Empieza la derecha fascista, racista, empieza el golpe de estado. Me expulsan a México. Yo saludo, hay empresarios, trabajamos bien con los empresarios. Los empresarios que hacen patria, hacen una empresa, hacen una empresa en plata, su derecho. Pero hay grupos de empresarios que usan la política para hacer plata. Y la familia de Camacho viene del farangismo. Ustedes como medio de comunicación, investigadores, saben quién es farangismo. El farangismo llega a avancerismo, la dictadura de siete años, de 1971 hasta 78. Tantos muertos, heridos. Y con el proceso de cambio para ciertos grupos de derecha empresarial que solo hacen plata haciendo política, no les gustó lo que no se hicimos. Pero eso es a nivel nacional. Pero a nivel internacional no les gustó que gobiernos progresistas, izquierdistas o antiimperialistas que digan otra Bolivia es posible, otro mundo es posible. Sin el Fondo Monetario Internacional, sin el Banco Mundial que defiende las políticas económicas, de privatizaciones, de subasta al patrimonio de los estados. Eso no nos perdona. Porque los 13 años que estaba, 6 años Bolivia primero en crecimiento económico en Sudamérica. Antes Bolivia nunca era primero. Cuando llegamos, último país de Sudamérica, penúltimo país de toda América después de Haití. Y abren muchos rubros, primero, primero, primero. Y tenían un plan, después de nacionalizar, industrializar. Hidrocarburos, tema agropecuario. Primero, primero, hemos abierto mercado de quinoa y de carne a China. Soya y de café. Imagínense tener mercado en China. Imagínense ustedes. Y gracias por estas políticas, hemos ganado las elecciones. En primera vuelta, me roban a las elecciones. Eso no nos perdona. Ese es nuestro delito. Ser indio, haber cambiado, gracias a nuestro proceso de cambio, y además haber nacionalizado y haber demostrado al imperio norteamericano, otros países del sistema capitalista, que otro mundo es posible, otro mundo es posible, sin injerencia, trabajando con soberanía, con identidad y dignidad del pueblo borghileano. Posiblemente ahora, intenten, intenten como acabar con el Estado plurinacional, y es parte, es una muestra. Este golpismo empieza con el racismo, pasando por el fascismo, y acabará con el golpismo. Lo peor es, instituciones quemadas, como las cortes electorales departamentales, oficinas del Estado, los impuestos, agresiones a los militantes, a la autoridad del MAS y PSP, quemadas la casa de mi hermana, a mi casa saquearon, tenían lindos regalos de cuadros, las pinturas, sacaron y quemaron fuera de la casa. Como fascismo, salvajismo, no puedo entender cómo puede haber grupos. Acabo de comunicarme a mis compañeros, mi sede, la sede de la noche, por dos veces quemaron, quemaron a las tres de la mañana, en complicidad de la policía, una radio comunitaria, destrozado. Yo pregunto a la Fiscalía, al Ministerio Público, ¿cuántos detenidos procesados? De los 33 muertos a Bala, en 10 días, ¿cuántos detenidos, cuántos procesados? Pero sí, hay procesos para Evo Morales, en la lista azul del Interpol. Mira, entonces, levanta mucha sospecha el comportamiento de algunas autoridades, pero, repito nuevamente, estamos con el pueblo, esa es mi experiencia, siempre con el pueblo, para derrotar esta clase de conspiraciones. ¿cuántos resultados? ¿Cuántos resultados? terceros partidos de izquierda, un solo movimiento de izquierda. los resultados en la parte social, en la parte económica, en la democracia, es el único partido que ha ganado tantas elecciones, con más del 50%, con más del 60%. desde la década de 50%, no había ningún partido que ganaba más del 50% o 60%. en el 2010, espero no equivocarme, yo dije, vamos a eliminar la subvención al combustible, porque era una sangría económica, era como un cáncer en nuestra economía, en la parte financiera, más de mil millones de dólares de subvención. Levanté, por cantidad, la gente protestó, y hemos resucitado. Aún la encuesta gané, encuesta, más del 51% de ellos, Evo tenía razón, pero levantamos, pero ¿por qué levanté la subvención por casi una semana? No solamente la subvención era para los bolivianos, sino también para los vecinos países, era contrabando, en los países vecinos se iba, nunca había combustible, claro, allí era como tres bolivianos, y el litro, y el precio, precio, el mercado de intención como siete bolivianos, más del 50% subvencionados. Tal vez un error, pero enmendamos, algunos errores siempre corregimos oportunamente, es nuestra vivencia, pero también quiero decirte, somos seres humanos, nos equivocamos, pero corregimos oportunamente. Los primeros años de mi gestión presidencial, hay un medio de comunicación que está criticando, aquí está mal, ese momento llamo al jurista, o al técnico, y está criticando, y creo que tiene razón ese medio de comunicación, nos hemos equivocado, revisa usted la parte legal, revisa, si nos hemos equivocado, corregimos, repito, cualquier ser humano, no es al 100% correcto, pero los errores, no son intencionados, no es para hacer daño a nadie, no somos perfectos al 100%, así administré, escuchando al pueblo boliviano. Es un retroceso en Uruguay, que siento que ganaron por falta de unos 20 mil, 30 mil votos, después de tantos años, envolvido el golpe de Estado. Este racismo, fascismo, creo que viene después de que, de la asunción del Trump, pues renace esa mentalidad, tal vez que son de tiempos de Inquisición, en tiempos de monarquía de aquellos tiempos, porque al ver Venezuela, ahora los presidentes se designan desde arriba y afuera, como en tiempos de la colonia, o como en tiempos de monarquía, eso de, ya pensé que había desaparecido. Sin embargo, hay grandes sublevaciones, como en Chile, como en Colombia, como en Ecuador, sigue esa, esa lucha, por, nueva Sudamérica, nueva América, es posible. Y en nuestro caso, repito nuevamente, que sin injerencia externa, demostramos que Bolivia tiene mucho futuro. Cuando empezó el modelo neoliberal en 1985, ¿qué dijo Híctor Paz, que está en solo? Bolivia se muere. Y para que Bolivia no se mueva, se muera, privatización, libre mercado. no comparto con privatización, no hemos compartido con movimientos sociales, menos con libre mercado. Le digo, que es importante el comercio, pero el comercio es de complementaridad, de solidaridad. Ahora entiendo, frente a otros continentes, posiblemente algunos pueden ser de competitividad, pero en políticas de comercio, en base a la competitividad, los pobres siempre perdemos. Y crece la pobreza, crece la desigualdad. Nuestra forma de hacer comercio, o relación diplomática, es en base a solidaridad y complementaridad. Entonces, ahí, lo digo que, en realidad hemos demostrado, entonces viene esta rematida, pero sin embargo, en los países es una rebelión permanente. Yo siento que esto no va a durar como en Argentina. Seguramente quienes no asumimos la responsabilidad de defensa, este proceso de cambio, de estar dolidos, arrepentidos, que evidentemente ha habido partidos de derecha y nos han dividido. Hasta nos han quitado voto. Solamente comento, apareció un coreano, un chino, Chi. El rol de la Rafa del Primer comento, y algunos dirigentes, algunos ministros decían, no, no hay que molestar al Chi cuando sabemos sus antecedentes. Y con eso va a quitar voto a la derecha, cuando con tema de relación, a nosotros nos han quitado voto. Por lo menos los 8% que sacó, el 4% era voto de nuestro movimiento político. Con eso ganamos como más del 50%. Aunque hubieran ganado como más del 50%, igual hubieran preparado el golpe de Estado. Porque habían tenido bien planificado, bien organizado. Yo vivo en Cochabamba, aunque sea orureño. Cochabamba, cada región, como un comandante, como un comandante, que ganaba cada día 100 dólares. Contrataron pardilleros, drogatictos, creferos, algunos estudiantes que se aplazaron en las universidades. Si quieres pasar, voy a bloquear, voy a molestar al gobierno, a Leomo Morales. Aquí, una cosa interesante, los chicos contratados, a las 5 de la mañana, no lo vienen a pagar, se van, no hay bloqueo en las calles. Es lo más interesante. Albañiles en Bolivia, el obrero de Albañil, gana 120 bolivianos. Pero pagaban 200, 300 bolivianos. Albañil, a preferir ganarse, 300 bolivianos, molestando a las calles, que con la construcción. Sí, mucha plata invertida. Desde el momento que empezó el golpe de Estado, 21 de octubre, hasta el 8 de noviembre, hemos derrotado. Pero cuando se sumó las Fuerzas Armadas, la OEA, y la policía en especial, era difícil derrotar ese golpe de Estado. Se resumen. Ya. 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 Primero, no solamente nuestra región, sino el mundo entero tiene que saber, para mí, mi vivencia, primero como dirigente, segundo como presidente, el capitalismo no es una solución para la humanidad, menos para nuevas generaciones. El concentrar el capital en pocas manos, sin políticas sociales, peor todavía, la paz solo se garantiza con justicia social, reduciendo las profundas asimetrías de familia a familia de segunda región. Por tanto, unidad y políticas sociales, distribuir la riqueza, además de eso, que los servicios básicos deben ser un derecho humano, y no negocio privado. Esa es nuestra profunda diferencia. Salud, educación, no solo el servicio, un derecho. Tenemos profundas diferencias. Respetamos el sector privado que acompaña, porque en nuestro modelo económico es plural, economía plural, pero en cabeza de inversión del Estado, acompañada por el sector privado, pero también entre los sectores asociativos, cooperativas, empresas familiares, comunitarias, asociaciones productivas, bienvenido. Además de eso, hemos dado un paso importante. Estuvimos dando APP, acuerdo público-privado, juntos, con nacionales, con extranjeros. La inversión privada está garantizada, pero repito nuevamente, el Estado encarceló la inversión. Eso no había antes. Antes no decían que el privado es la solución. Música Música Mánchez Más Mánchez Gracias por ver el video.